Chia, FIFO y Benzo, la explosión secreta, aquí en Loco Sam, representando a Panamá y al mundo entero, FIFO y Benzo, los monstruos. Ella es valiente, diferente, en la discoteca toma agua ardiente, ella la culpa es que haya mucho tráfico, yo soy la estrella, ten cuidado que te la quito, en la Unicirca yo ando en ese ámbito. Ella dice, Benzo, tú eres mi mágico, ella es tan sexy que no usa silicona, en la barra siempre regrena patrona, se tira dos shots y no cae a la lona, esa baby es tan chula, tremenda chuchona, se pone mini falda con zapatos de goma, se modela, se pega, se prendió la candela, son las 3 de la mañana, todavía está desvelada, ella quiere que la toque por agarrar. Que la someta y la impulsa es desde la corra, si yo sé que la sabe controlar. La discoteca en la bocina y los DJ piden estar, la gas se pone freaky atrás, que amanezca, la explosión secreta, FIFO y Benzo se luce en esta, me gusta ya la sexy y que se ponga fresca. Es ella, es ella, es ella, me gusta es ella, me gusta ella, me gusta es ella.